Y resulta que hay día del estudiante técnico, día del alumno y día del estudiante así nada más, este 23 de mayo. Como sea con tal de que estudien, niñez y juventud que se formen en las escuelas, estudien bien y para bien. Enseguida, un corte informativo. Con la participación social, se ha logrado liberar al mar a cerca de 5 millones y medio de crías de tortuga que desoban en Chiapas. En el Soconusco, se cultivan unas 2.000 hectáreas de rambután, cuya producción, se prevé, alcance las 20.000 toneladas este año. El Sistema Estatal de Protección Civil activa alerta azul en Chiapas por pronóstico de lluvias fuertes máximas de 50 milímetros. Este domingo 24 de mayo, concluye el plazo para el registro de aspirantes al Sistema PREPA en línea CEP, que permite concluir el bachillerato en 28 meses. En información nacional, en la jornada del 7 de junio, habrá un despliegue ministerial de la FEPADE en todo el país, para garantizar los derechos humanos y promover la denuncia. El director del Issste, Sebastián Lerdo de Tejada, falleció la noche del viernes a los 48 años de edad, víctima de un infarto fulminante. En Cultura, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas condecoró al antropólogo social Andrés Fábregas Puig con el doctorado Honoris Causa. Gracias por su atención y recuerde, seguimos en comunicación a través de Twitter o Facebook, anotando con letra 10 noticias. Muchas gracias, pásenla bien, buena noche. Gracias.